hola amigos que tal como están mi nombre es cristian asto bienvenidos a un nuevo vídeo en este lugar realmente me encuentro en la parte de la sierra yo soy de perú y yo sé que muchos no lo sabían soy peruano y ahora lo saben vine de visita estoy aquí en este lugar contemplando la hermosura la maravilla que puedes ver realmente al lado izquierda el paisaje la naturaleza se ve muy bonito está en su esplendor y si movemos la cámara hacia la parte derecha de la misma forma vas a ver la naturaleza la creación del señor los árboles el sol muy bonito el cielo azul sobre todo se ve muy bonito en realidad visitar la sierra en esta temporada muy bien amigos yo sé que se están preguntándose cuál es la finalidad de este vídeo con qué propósito estoy revisando yo sé que por el título del vídeo ya se está dándose cuenta la finalidad de este vídeo bien amigos estoy muy contento llegamos ya a los 50 mil suscriptores amigos 50 mil suscriptores realmente esto merece celebrar gracias a qué o gracias a quién gracias a ustedes ustedes forman parte de este canal de cristian asto gracias por ver mis vídeos gracias por compartir mis vídeos por recomendar mis vídeos a todos sus amigos realmente con tu ayuda con tu apoyo llegué a los 50 mil suscriptores este canal cristian asto es mi canal es tu canal es nuestro canal así que apoya esto no queda aquí ojo para este año 2019 la meta es llegar a los 100 mil suscriptores yo sé que vamos a llegar con tu apoyo con tu ayuda con tu colaboración vamos a llegar así que sigue viendo mis vídeos recomendando mis vídeos y compartiendo mis vídeos con todos sus amigos como se habrá dado cuenta en mi canal encuentras temas relevantes hablo mucho de tecnología de revisados redes de internet edición de vídeos negocios por internet si tú eres una persona que te apasiona el mundo de edición de vídeos de hecho en mi canal tengo ya vídeos disponibles donde enseño cómo usar el programa de adobe premiere pro adobe premiere pro es un programa completo un programa profesional si tú aprendes adobe premiere obviamente vas a hacer vídeos profesionales hacer cortometrajes vídeos muy visuales muy profesionales si tú estás empezando recién en el mundo de edición de vídeos empieza de la parte básica como usando el programa de movie maker el programa de camtasia studio son programas básicos y así poco a poco cuando ya alcanzas conocimiento te recomiendo usar el programa de adobe premiere pro cc si eres una persona que trabajas en internet eres freelancer de repente inviertas en forex pero no sabes cómo mover tu dinero de tu cuenta bancaria a un procesador de pagos o viceversa no te preocupes en mi canal hay vídeos donde diseño así paso a paso cómo mover tu dinero de tu cuenta bancaria a un procesador de pagos o viceversa cómo enviar cómo transferir cómo retirar hay vídeos donde ya está disponible mi canal solamente vea para que así puedas aprender bien amigos entonces no tengo más palabras que decirles realmente estoy muy emocionado gracias de verdad tú formas parte de este canal de cristian asto quiero terminar este vídeo con una pequeña reflexión un texto bíblico que dice de la siguiente manera tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios sino como sabios aprovechando al máximo los tiempos porque los días son malos si bien es cierto sabemos que vivimos en los últimos tiempos la maldad cada vez más es peor hay que ser muy cuidadosos muy precavidos hay que ser diligentes prudentes en las cosas que nosotros hacemos todo al final depende de nosotros las cosas que sembramos en su momento cegaremos así que amigos tengan cuidado compórtense bien y hay que vivir con bastante sabiduría y cuidado bueno amigos entonces esto sería todo en este vídeo te mando un fuerte abrazo conmigo será hasta la próxima y nueva oportunidad que dios me los bendiga que dios guarde tu salida de tu entrada y te bendiga en gran manera esto sería todo me despido mi nombre es cristian asto y te veo en el próximo vídeo muchas gracias y bendiciones